¿Por qué destruiste el metro? ¿Querías quemar el metro? Juan Manuel Castillo Pizarro, 37 años, es el sexto detenido e imputado por los daños ocasionados a las dependencias del metro el pasado 18 de octubre. Su rostro grabado en las cámaras de seguridad de la estación Las Parcelas de la Línea 5 fueron fundamentales para su identificación y posterior ubicación, la que se dio este miércoles. Al saber que nosotros estábamos siguiendo sus pasos, el sujeto comienza a vivir de indigente por diversas arterias de la comuna de Meipú y Treso Central. Es ahí que nosotros lo ubicamos en la comuna de Estación Central en situación de calle. Con un extintor golpeó en reiteradas ocasiones los ventanales de las boleterías. No conforme con ello, luego se une a otro sujeto para terminar desconectando la misma cámara que lo grabó. Claro que según la PDI, inicialmente, sus intenciones eran otras. Eso lo hizo con relación, según lo que manifiesta él informalmente, que él ingresa para sustraer los cajeros automáticos. No obstante, le da impotencia al no poder hacerlo y comienza con la destrucción de la estación del metro. Daños directos a diversas instalaciones de la estación de metro, especialmente boletería y cámaras de seguridad, que minutos después, posteriormente, redundó precisamente el incendio de dicha estación de metro. Participación en el incendio no determinada, por eso se estimaron 60 días para investigar, mientras Juan Manuel Castillo permanecerá en prisión preventiva. En esa misma privación de libertad permanecen otros cinco formalizados por daños e incendios al metro. Las estaciones Pedrero, San Joaquín, Las Parcelas y Del Sol, en la línea 5 y La Granja, en la 4A, son las afectadas. El caso más mediático, además de convertirse en el primer detenido, es el del profesor de matemáticas de la Universidad del Desarrollo, Roberto Campos, acusado de incitar, promover y también participar de la destrucción de torniquetes y validadores de la estación San Joaquín del metro. El detalle aquí es el que se le quiere aplicar la Ley de Seguridad del Estado, que es muy similar a la terrorista. Y como el Estado no entiende que el movimiento es social y necesita un rostro, están culpando a Roberto de que inició los destrozos y la movilización a partir del 17 de octubre. Por eso es un preso político, como puede ser cualquier otra persona. Para este viernes, el entorno de Roberto Campos realizará una manifestación a las 3 de la tarde en las afueras de la cárcel de alta seguridad, para pedir nuevamente su libertad. En todos estos casos se ha invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado. Se suman así un adolescente de 16 años con la camiseta de Colo Colo en estas imágenes, por avivar con acelerante las llamas que iniciaron el fuego en las oficinas de la Estación Pedrero. Los ataques a la Estación del Sol en la Línea 5 también dejan un detenido. Marco Labra, de 22 años, vinculado, según el Ministerio Público, a destrozos y robo de indumentaria de trabajadores de metro desde las dependencias. Se aprovecharon elementos existentes en el mismo lugar para prender fuego en las distintas oficinas. Total carencia de inmobiliario en el lugar, el cual se asume que fue llevado a la superficie y formó parte de las barricadas de los desórdenes que ocurrían en la superficie. Los destrozos en la estación La Granja, la Línea 4A, alcanzan los 1.030 millones de pesos y ya han visto caer a Omar Jerez, de 33 años, y Jeremy Ramírez, de 20. Este último incluso había dejado Santiago, intentando ocultarse al saber que era buscado por la policía. Efectivamente no podemos pedirle al imputado que haya ingresado con un fin heroico dentro de la caseta de efectos de apagar el fuego. Pero sí perfectamente podría haberse abstenido de haber manipulado la caseta y en definitiva haber arrojado más elementos que provocaron un fuego mayor. Metro ha presentado querellas contra cada uno de estos imputados, integrantes de Turbas que aquel 18 de octubre decidieron destruir estaciones, incendiarlas, incluso hacen lo mismo con Trevis. ¡Gracias!